¿Qué significa ser sabio? Para muchos la respuesta se vincula estrechamente con la posesión de conocimientos académicos de carácter filosófico y científico, y resulta difícil escapar a la imagen estereotipada de una persona sabia, un anciano ermitaño de cabello blanco que da consejos con una sonrisa serena y un andar sin prisas. Sin embargo, la sabiduría se extiende más allá de los saberes teóricos y de las décadas de experiencia de vida con las cuales contemos. Exacto, existen más de una manera de ser sabios, y dejaremos constancia de ello con las grandes citas que hemos seleccionado para este nuevo vídeo de Frases de la Vida. ¿Estás listo? ¡Vamos a ello! 20 frases de sabios, palabras que merecen ser escuchadas. 1. No importa cuánto se viva sino cómo se vive. Si se vive bien y se muere joven, se puede haber contribuido más que una persona hasta los 80 años preocupada solo de sí misma. Martin Luther King Mahfoud. 2. Lo más revolucionario que una persona pueda hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo. Rosa Luxemburgo. 3. La vida es todo eso a la vez. Lucha e intriga, sabiduría y belleza. Y si ignoras alguno de esos aspectos, pierdes la oportunidad de comprenderla de forma global y tu capacidad de influir en ella con algo que la oriente hacia un camino mejor. Naguib. 4. Debemos aceptar y asumir nuestra existencia del modo más amplio posible. Todo, incluso lo inaudito, ha de ser viable en ella. Este es, en realidad, el único valor que se nos pide y exige. Tener ánimo ante las cosas más extrañas, más portentosas e inexplicables que nos puedan acaecer. Rainer María Rilke. 5. Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútránlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Kofi Annan. 6. ¿Para qué engañar a la nación? ¿Para qué sirve el parlamento si no es el lugar en el que se pueden hacer declaraciones ciertas ante el pueblo? Winston Churchill. 7. La tarea que enfrentan los devotos de la no violencia es muy difícil, pero ninguna dificultad puede abatir a los hombres que tienen fe en su misión. Gandhi. 8. La historia no es ni hace nada. Quien es y hace es el hombre. Karl Marx. 9. Solo estás aquí para una breve visita, así que asegúrate de oler las flores a lo largo del camino. Walter Hagen. 10. Si los individuos están siempre de acuerdo en todo, puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos. Sigmund Freud. 11. Donde hay educación, no hay distinción de clases. Confucio. 12. La sociedad no es una enfermedad, sino un desastre. Es un milagro estúpido que consigamos vivir en ella. Emil Cioran. 13. El genio se descubre en la fortuna adversa. En la prosperidad se oculta. Homero. 14. Hay momentos en la vida en que el silencio se convierte en una falta, y el hablar en una obligación. Un deber cívico, un desafío moral, un imperativo categórico del que no podemos escapar. Oriana Falasi. 15. Debemos decirles a nuestros jóvenes que sus voces son importantes. Malala Yosafai. 16. No es lo que te ocurre, sino cómo reaccionas lo que importa. Epítelo. 17. Nunca he conocido a un hombre tan ignorante que no haya podido aprender algo de él. Galileo Galilei. 18. El desorden llega del orden. La cobardía surge del valor. La debilidad brota de la fuerza. Sun Tzu. 19. La adversidad es el primer camino a la verdad. Lord Byron. 20. Muchas palabras no dan prueba del hombre sabio, porque el sabio no ha de hablar sino cuando la necesidad demanda, y las palabras han de ser medidas y correspondientes a la necesidad. Tal es de Mileto. Hemos llegado al final. Tal como hemos podido observar, la sabiduría depende de varios y diversos factores, tales como la cantidad de reflexión inteligente que has hecho a lo largo de tus años, tu voluntad a la hora de tomar la iniciativa, tus ganas de experimentar, tu capacidad de innovación y tu curiosidad. Y recuerda, para ser sabio no tienes que ser perfecto. Necesitas cometer errores, viajar fuera de tu zona de confort y perderte en países y situaciones extranjeras. Cuéntanos, ¿cuál de estas frases de sabios te ha inspirado más? ¿Conoces otras que debamos incluir en nuestro listado? Te esperamos en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a Frases de la Vida, el canal con más citas y recomendaciones literarias. ¡Hasta pronto!